Aquella mujer Riendo se fue, me engañó una vez, cuando la amé, el tiempo fue un remedio que apliqué, jamás la carcajada lamenté. Que me importa ya, si se rino de mí, aquella mujer, hoy la he vuelto a ver, que lastimada, pensar que la amé. Riendo se fue, me engañó una vez, cuando la vi por primera vez. Riendo se fue, me engañó una vez, cuando la amé, el tiempo fue un remedio que apliqué, jamás la carcajada lamenté. Riendo se fue, me engañó una vez, cuando la amé, el tiempo fue un remedio que apliqué, jamás la vez. Riendo se fue, me engañó una vez. Riendo se fue, me engañó una vez, cuando la amé. Riendo se fue, me engañó una vez, cuando la amé. Riendo se fue, me engañó una vez, cuando la amé. Riendo se fue, me engañó una vez, cuando la amé. Riendo se fue, me engañó una vez, cuando la amé. Riendo se fue, me engañó una vez.